A los jugadores, los vamos a mantener en este lugar preparados para ellos, preparados para ellos nuestra madrina, la bendición gigante, el señor Samir Rissek, presidente de la franquicia de los gigantes del Cibao, el señor Héctor José Rissek, y a los ejecutivos del equipo, está el público agradeciendo una vez más, agradeciéndole lo que han logrado con este equipo, gracias a nuestro presidente, a la familia, a cada chiquita, a cada persona que ha puesto un grano de arena, aquí están, y le pedimos un fuerte aplauso para ellos, muchas gracias señores, hemos logrado el campeonato, actualistas, el senador, Juan José de abajo señores, los jugadores, los jugadores,